Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Dark Souls 3 La última vez derrotamos al sabio de Cristal Y hoy vamos a acabar de explorar, o bueno, a... Lo que yo creo que es acabar de explorar, salvo que me deje cosas De el camino de los sacrificios Antes de continuar, mirad, aquí tenemos una señal de invocación Yadron blanco ¿Podríamos poner...? No, 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 no No quiero volver a enfrentarme ese boss Me ha gustado más que el gran árbol corrompido Pero aún así, no me ha parecido el boss más divertido del mundo ¿Y esto? Aegon de Karim ¿Eygon? Y por cierto ¿Por qué tiene este casco tan raro? Ah no, no es un casco, es el arma, vale Bien ¡Eh! Eso no lo había visto antes Espera un segundín Y... ya Vale, me voy a tirar aquí abajo ¡Ajá! No era la mejor idea Uy, tengo que quitarme este escudo Bien, viva el sangrado de la Uchigatana Vale Escudo del dios de la guerra También tengo que reorganizarme los estus Y quitarme estas priloritas Vale A ver, vamos a ir a uno de los sitios a los que quiero ir Podría también intentar matar al cangrejo Pero no me renta Además tengo bastantes almas Quiero subir de nivel Esto es la legión de no muertos de Farron, ¿verdad? Hacen bastante daño Me tiro Voy a ser de regreso ¿Uno se ha muerto? ¡Se ha suicidado! Pues nada A este sí que lo mato yo Y un huevo, chaval Y un huevo ¡Gran garrote! ¡Oh, yay! A ver, ¿cuánta fuerza hace falta? 28 Ni tanta como esperaba Tiene mucho escalado con fuerza, obviamente Vale, ¿qué objeto había conseguido ahí? Ni me acuerdo Y es por aquí por donde no habíamos ido ¡Espadón del exilio! Ojito Oigo un ruido que me inquieta ¿Dónde está el espadón del exilio? ¿Lo veis? Aquí Mola Requiere bastante fuerza Es un espadón Es un espadón curvo Creo que es la primera vez que veo un espadón curvo En la saga No estoy seguro, ¿eh? Igual me estoy colando Pero Me suena que O sea, no me sonaba Vale Vamos a... Bueno, claro No la puedo llevar bien Pero esta espada Puede molarme No sé La verdad está guay, ¿eh? O sea Si me hago una build de fuerza Puede estar muy interesante No tiene tanto escalado Como me gustaría Por ejemplo El cuchillo de carnicero Tiene un escalado que flipas Pero... Es que el cuchillo de carnicero También es bastante rápido No sé Son buenas armas La verdad De momento Uchi Ya sabéis Pero Pero yo voy mirando armas Voy diciendo Me mola, no me mola Vale Ahora vamos para allá Torreón de farrón Pues este es El próximo área Supongo Y esas cosas Y abre la puerta A la sangre del lobo La sangre del lobo Me sonaba Aldrich Y estos bichos Parecen muy Aldrich ¿Es posible que por aquí Esté Aldrich De la oscuridad? Hmm Me pregunto Máscara raída Ahora entraremos Por aquí, ¿eh? Está siendo invocado Otro mundo ¡Qué bien! Vamos a ayudar a alguien ¡Wiii! Vamos a hacer PvP ¡Trusty Patches! ¡Ja, ja! Lo va a matar Y yo voy a conseguir Cosas de gratis Pero yo... ¡Jo! Un pacto mantenido Yo quería Yo quería hacer daño Bueno Al menos Hemos ganado algo Yo quería En fin ¿Qué era lo que hemos conseguido? Vale El sol oscuro Gwyndolin Vale Pues antes de ir a este área Vamos a ir Al santuario de enlace Y luego Voy a volver A donde los sabios de cristal Porque me parece Que por ahí se puede ir No sé si a otro área O porque hay más objetitos Una de dos Y si hay otro área Guay Porque podremos elegir Y esta vez Está tapado esto otra vez No sé por qué Ah, esperad Lo primero que quiero hacer Se ha sentado ¿Dónde está la otra chavala Que estaba por aquí? No sé Vamos a ver Qué podemos hacer Con el alma de sabio cristal Parece una magia Bastante buena Galicia de cristal Si fuera mago Alma de demonio El alma de demonio ¿De quién es? ¿Dónde la hemos conseguido? En fin No sé A ver Los sabios de cristal Gemelos predicadores Ah, igual eran varios gemelos Y por eso era Sabios de cristal Porque Ah, vale No es que me vaya a enfrentar A otro Sino que O sí No, no lo creo No lo sé O sea O sea que parece ser Los hechiceros de Farron Que creo que son los vigilantes de abismo No estoy seguro Pero los sabios de cristal A lo mejor son los Maestros de De los Vigilantes del abismo A ver Vale Y esto es puño de demonio Vale Qué más Vale De sabio de cristal No podemos hacer nada Ah sí Esto que de sabio de cristal Eso me puede interesar Es mucha destreza Ah, escala con aprendizaje O sea con inteligencia Perdón Entonces No, no me interesa Pero más que la magia Eso seguro Vale Me puede interesar Hacerme la pero no mucho Gran hacha de demonio O Vale Y luego Puño de demonio A ver que lo lea Un momento Vale Nada Parece interesante La habilidad de esto Parece que solo sirve Para su habilidad O sea que Esta a lo mejor Me la haría Por mera curiosidad Y además Con fuerza y tal Y me la podría equipar Aunque escale con lo otro Pero Esta me la podría hacer Si tuviera Qué es lo que me falta A el alma de demonio Claro No sé por qué me salen Siquiera Si no tengo el alma Esa demonio Vale De acuerdo Ahí ¿Dónde estaba la otra chavala? Se ha ido Por ahí Y ya no está Me interesaba Pero bueno Vale Inteligencia ¿Y qué más? Solo puedo subir un nivel más Bueno No Dos Porque ahora me voy a Vale Vitalidad podría estar bien Pero no Porque quiero mejorar Estos antes de subir Más vitalidad Resistencia No Fuerza Sí Fuerza será Un par Un par Vale No, pero Fuerza va a ser también Vale Y ahora puedo usar Gran combustión Yipi Bueno Ahí está nuestra chica Voy a intentar Darle el alma de guardiana Eh Ha vuelto Greirat Oh Champion Vash Bienvenido ¿Te deseas escuchar una historia? Sabes En mi casa de Karee No puedo darlo Vale Pues nada No puedo darle el alma de guardiana de fuego a ella ¿A quién se lo podré dar? Estoy empezando a pensar En el seno de otra guardiana de fuego Tendré que encontrar una guardiana de fuego de verdad De hecho eso es una guardiana de jodido fuego, coño Le puedo dar el alma de guardiana de fuego a la guardiana de fuego Digo yo Claro Puedes sanar la marca oscura Sanar la marca oscura Eso no lo entiendo bien ¿Se referirá A esto? ¿Es malo esto? ¿Qué pone? Pero cuenta la leyenda Que no va a ser El portador de la maldición Tendré que ir descubriéndolo Vale ¡Eh! ¡420 place it! Tenemos de almas Vale A Greyrat le quiero comprar flechas Joder A ver que me has traído Greyrat Oh, hola Te has venido a un buen momento Se tomó un poco de peor Pero finalmente me he hecho un score Ah, que ha traído más mercancía Bendición divina Siempre me ha parecido bastante Meh Este objeto Y lo ponen carísimo, tío En fin Una electricidad Ojo, ojo Despacio Swyhander Ha traído la fucking Swyhander Esa sí que la quiero, chavales Además tengo la fuerza justa 19 En cuanto pueda De hecho Creo que me la podría comprar ya Espada curva de caballero pontífice Mire Gracias para ver el video Keña Está bien Un amor Que ha traído Me Que sea Si Que sea Escudo de caballero pontífice Eh, un segundo Un segundo Vale, huecos Se volverá huecos si la maldición crece demasiado Uh No entiendo bien eso, pero Mira la maldición caída sobre el personaje El personaje se volverá hueco si la maldición crece demasiado Curioso Vale, escudo de los caballeros del pontífice Oh, guay Me permite hacer la destreza Y tiene muy buenas resistencias en general Lo único malo es que tiene poca estabilidad Y poca defensa físico Pero es un buen escudo realmente, eh Me gustaría comprármelo en un futuro Vale, flecha grande, bien De corto alcance, vale Son más caritas, pero Seguramente valen la pena Vale, flechas normales Bueno, de momento lo que me interesa son sobre todo flechas normales Así que Ya compraré las grandes Buenas tardes Oh, este lugar está... Eh, espérate ¿Le puedo mandar otra vez a robar? Ah, no Puedes mantener el ring como... Vale Buenas tardes Me estaba pensando... Pues nada Volvamos Vale Quiero ir primero al sabio de cristal Claro, si este es el callejón sin salida Tontito que soy Un lagartito Su culo Ojo Ojo Me han acorralado Me han acorralado Me he muerto porque me habían acorralado Eso es lo peor que te puede pasar en Dark Souls Que te acorralen Y en mi opinión de las cosas más guarritas Porque es imposible salir si te acorralan Por nada He perdido El estado de ascuado En fin Todavía no me he puesto la gran combustión Vale Dropezalo No, eh No tiene pinta Y yo lo sigo como un tonto Y yo lo sigo como un tonto Y estoy cada vez haciéndome más hueco, eh Huecos 10 Huecos Me da gracia Bien Y ya ni te ha sentido ya antes Por ahí moriría Tu un log Tu un log Bien Bien Y muerte Heraldo, eh Otra de las clases Maza con púas y pantalones de evangelista A ver cuál me interesa La maza con púas No, la maza con... 48 de fuerza Vete a por ahí Mentores de los moradores de asentamiento De los no muertos Estos son evangelistas De la catedral de la oscuridad Menos mal que me he dado cuenta De que venía este Está, está ¡Ah! No puede venir a por mí Por algún motivo No puede venir a por mí Vale Ok Basura Vale Ahí se me ha olvidado Colocármelos estos Eh... La proporción quiero decir Ah Creo que tenemos una divergencia Una bifurcación Dobles caminos a elegir Aprender, por cierto La gran combustión Tengo que ir a... A ver, te tiro adelante Uy Eso, que tengo que ir al santuario Enlace de fuego A colocarme la proporción De estos No sé a dónde nos llevará A este sitio Estoy mirando primero A ver si hay algún objetito Por aquí Realmente titanita Guay Ya que todavía no sé Dónde se compran Eh... Escudo delante Escudo con emblema Este es el escudo De... De élite O sea Si no El daño de oscuridad La catedral de la oscuridad Puede que esté aquí Dado que este escudo Reduce el daño por oscuridad En cualquier caso 100% de físico 67 Magia 86 De oscuridad Son mis sí Este escudo Me gusta fuerte Aunque tenga menos estabilidad Pero me gusta mucho Puede ser muy útil Cuando quiera un escudo mágico Llevaré este ¡Eh, eh, eh! Vale Ok Vale Me parece correcto Pues tenemos una divergencia Y no sé por dónde ir Pero voy a seguir por aquí Hasta que descubra Si esto es un nuevo área o no Ah, vale Descubierto Esta es la catedral de la oscuridad No quiero ir por aquí todavía No sé No sé Muchas cosas Pero creo que sé Que no quiero ir por aquí todavía Que vamos a ir De momento Por el torreón de farrón Creo que no debería ir todavía A la catedral de la oscuridad O a lo mejor Si podría O da igual Si debería o no A lo mejor Si que Bueno, poder puedo Se ve Pero No me apetece ir todavía Prefiero dejarla para después Que además así Se me va acumulando El hype por la catedral De la oscuridad Santo Aldrich De la oscuridad Vale Eh Vale Ah, vale Si, este tipo de cosas Si, bla, bla, bla Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí Y en el próximo episodio Iremos al torreón de farron A continuar con él Así que bueno Hasta la próxima Hasta la próxima